El cantante puertorriqueño Draco Rosa se encuentra en México promocionando su más reciente producción, Monte Sagrado. En entrevista con Notimex, el músico y cantautor que se encuentra recuperado del cáncer de hígado y sistema linfático, señaló que está viviendo un momento muy especial, en donde puede mirar hacia atrás y ver por dónde entro. Monte Sagrado se estrenará el 26 de octubre y es el primer álbum de canciones inéditas del vocalista en ocho años. El Monte Sagrado representa algo celestial, yo sí estoy en ese momento de enfocarme en eso, en gratitud, porque yo ahora con la gratitud en mi peor momento lo que me ha liberado, me ha eliminado lo que es el temor, esa incertidumbre, el caos, la confusión, todas esas cosas se van eliminando cuando hay gratitud, cuando hay gratitud en tu peor momento. Nos tratamos tanto de controlar, cuando nos soltamos y nos entregamos totalmente al universo, pasa lo que va a pasar y pasan cosas extraordinarias. A la par de su carrera musical, Draco creó la fundación Buxford Alliance, que tiene como misión ayudar a los pacientes de cáncer de escasos recursos y que necesitan trasplantes de médula ósea, asimismo promueve la educación sobre la donación. Tener fe y gratitud en tu peor momento, eso es un logro, la primera vez que tuve el trasplante no pensaba en eso, solamente fue la segunda vez que tuve ese despertar y pude perdonarme también. El universo me llevó a ofrecerme de nuevo vitalidad, que había desaparecido. En abril del año pasado todo comenzó a cambiar y comencé a jugar de nuevo, a aportarme, ser el ridículo en el estudio y hacer mis cosas con los instrumentos y inventar y encontrarme con estas piezas y hacer algunos shows. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.